Países de América Latina aumentan medidas antes de alcanzar el pico de contagios del nuevo coronavirus. Panamá construirá un nuevo centro para atender migrantes irregulares en la localidad de Nicanor. Los viajeros que buscan llegar a Estados Unidos llegan al país tras cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia. Unas 2.000 personas que iban camino a territorio estadounidense quedaron varadas por el cierre de las fronteras debido al nuevo coronavirus. Los centros de La Peñita y El Bajo Chiquito están rebasados en su capacidad de albergue. Además, en la capital se comenzó a utilizar cámaras que miden la temperatura en el metro para evitar más contagios en el país, que tiene más de 4.800 casos y 141 muertos. En tanto, en México el gobierno de la capital anunció que cerrará el 20% de las estaciones del metro y de otros sistemas de transporte para evitar más contagios. El subterráneo de la Ciudad de México mueve a 4,5 millones de personas. La capital es uno de los estados más afectados por el coronavirus, junto con el vecino estado de México, los norteños Baja California y Sinaloa y el sureño estado de Tabasco. El país elevó a nivel 3 la alerta ante el aumento de las cifras de contagios. Hasta el momento registran más de 9.500 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 850 defunciones. La empresa Ford anunció que producirá unos 100.000 protectores para personal médico en su planta de Chihuahua, en el norte de México, donde suele fabricar motores. El Banco de México recortó sorpresivamente la tasa de referencia en 50 puntos base, a un 6%, por los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 sobre la inflación, actividad económica y mercados financieros. El gobierno de Ecuador, que mantiene prohibidos todos los vuelos desde hace un mes, autorizará la actividad aérea para repatriar a sus ciudadanos varados en el extranjero. El país tiene casi 10.400 casos del nuevo coronavirus, incluidos 520 muertos. En Perú, un 42% de las personas perdió su trabajo o no está recibiendo ingresos durante la cuarentena. Según un estudio de la firma Ipsos, el país tiene cerca de 18.000 casos y casi 500 fallecidos. En tanto, los países centroamericanos y República Dominicana buscan recursos para una compra de medicamentos y equipo médico por 210 millones de dólares para afrontar el nuevo coronavirus. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de El Salvador investigar posibles abusos en el cumplimiento de las drásticas medidas oficiales contra el nuevo coronavirus, donde hay más de 200 casos y menos de una decena de muertos. El país envía centros de contención a personas que violen sin causa justificada la cuarentena domiciliar obligatoria. En tanto, el gobierno de Paraguay ajusta un plan para flexibilizar la cuarentena vigente, pero con medidas sanitarias que se extenderán por todo el año. El país tiene más de 200 casos confirmados y casi una decena de fallecidos.